Mi nombre es Valentina, diseñadora de vestuario y mi propuesta es hacer diseños de autor exclusivo para un mercado femenino. Siempre me ha gustado visitar ferias libres, comprar ropa usada y transformarla, creando prendas exclusivas mediante intervenciones y mezcla de colores. La característica del proyecto es crear prendas únicas y de buena calidad con telas naturales. De esta forma transformamos prendas de segunda mano en diseños únicos y vanguardistas. Lo que quiero es dar a conocer mi proyecto, además recaudar fondos para crear una marca propia y a futuro abrir mi propia tierra. Si te gustó mi proyecto te invito a que me sigas en Facebook. ¡Gracias!